Año de 1981, el regente de Nueva York declara la guerra al gratis 0.4 millones de dólares en 2.000 dobles batas patrulladas por perros Entre las dobles Año 2003, se rumora que un desdoblamiento de 3.583 Apoderó de millones de estudiantes, dice la leyenda que son fuertes como Robles Y que en lugar de manos tienen botes y marcadores Algunos hablan español, inglés, francés, otros chino y portugués Pero todos coinciden en el lenguaje universal Un espectro del futuro a 2.000 dijo a los escritores Apunten botes y marcadores que esta noche detraremos a paradores Solo sobrevivirán los mejores, aquellos con técnica y entrenamiento Nos vemos a las 10 en el estacionamiento Y como solo hay puntuales en mi regimiento, si llegan tarde lo siento Aquel día subieron las acciones de Krylon, Montana y Comex Se agotaron las válvulas, punto verde y los plumores Hablar de lo que planeaban los jóvenes serían palabras mayores G-R-A-F-I, doble tema hasta la I Escuadrones de escritores a pintar hasta morir G-R-A-F-I, doble tema hasta la I Apurando los colores porque el sol ya va a salir G-R-A-F-I, doble tema hasta la I Las paredes que eran nulas ahora tienen que decir G-R-A-F-I, doble tema hasta la I Sucede que al salir tarde del jale en un despacho de pedantes Si cuando camino en calles para llegar por toda mi chante Veo como es que salen, van por pares, son pernales, son compadres, no maleantes, simplemente anunciantes Y veo que van por las calles, van por los parques, los municipales, por avenidas que son tan grandes Haciendo putas que son ilegales Otros rivales ganan lugares en cristales espectaculares De judiciales huyen diciendo chinguera a su madre Piches tendalmes, muchachos como maleantes Eso dicen autoridades Y algunos medios también para quien quiera expresarse Proyectan letras enormes con volumen en esta curva Y algunos hacen murales deseando ojalá que no los ensusque Yo creo que no es por dos madres, hay muchos que dan un mensaje Hay muchos que dicen que piensan y hacen alarde en sus murales Aquellos muchachos rebeldes que agonan paredes con este arte Con este arte, con este arte R-A-F-I, doble T hasta la I Espadrones, tres vidores a pintar hasta morir R-A-F-I, doble T hasta la I Apurando los colores porque el sol ya va a salir R-A-F-I, doble T hasta la I Las paredes que eran mudas ahora tienen que decir R-A-F-I, doble T hasta la I R-A-F-I, I, 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 I Las paredes ahora ríen, dicen lo que escriben Aerosol, plumón, crayola o no importa que utilicen Algunos vienen conformes las paredes sin rayones Están mejores porque joden pinche bola de cabrones Pienso igual, con anuncios se ven mal Por ejemplo con basura electoral De un cabrón que de seguro a ti te va a robar Un güey de ellos viene a mí porque los vi Le digo no hay problema, me gusta el grafiti Sin embargo lo que no me gusta es verlo en mi escultura Donumentos históricos, no mames, esos güeyes de cual fuma Mira, quiero entender por qué pintan el ilegal Es la adrenalina que invade sus cuerpos de que no los vean Pero no estoy de acuerdo en los ilegales Pero me pongo en sus lugares y creo que puede ser Sin duda una experiencia emocionante Bueno, te dejo, ya es un poco tarde Sabes, mañana tengo jale A la mañana siguiente la gente se percató de que había paredes vinientes Los noticieros pintaron sus notas de amarillo por lo siguiente En la ciudad de Nueva York, Tel Aviv, México y Madrid La gente dejó de salir y dijo Un escuadrón de barras nos quiere invadir Futura Itaqui no paraban de reír Mientras que el ejército de escritores planeaba morales mejores y mayores Dos de ellos platicaban como grandes y un verdadero